Estamos en Dona con la empleada Graciela Marrone y quería que nos cuentes qué se viene para el Día de la Madre, qué ofertas hay, qué prendas hay para deslumbrar en un día tan especial. Bueno, mira, para el Día de la Madre ya tenemos, bueno, de todas las marcas, ya sea de Marcova, de Porza y de Sisten, que son las marcas que nosotros trabajamos, la Josefina, tenemos amplia variedad de talles en todos los colores, hay una marca de talles especiales que eso está bueno también para recalcarlo, que tenemos hasta el talle 5 y 6, después Porza y tiene hasta el doble X, que también es importante. Bueno, después mucho color de toda la tendencia de la primavera-verano, rojo, amarillo, funcia, se vinieron todos los colores, así que tenemos esta semana, tenemos para ofrecerle muchas promos, una tenemos el 25% de descuento en efectivo, después tenemos, bueno, todos los medios de pago con las tarjetas hasta 3 y 6 cuotas fijas, jueves y viernes, jueves 17 y viernes 18, tenemos la promo de Cabal Credit Cop, que no hay que perdérsela, que sería mañana y pasado, con un 25 y un 30 de reintegro, si es que cobra sueldo ahí también en el banco, así que esa es linda promo también. Y bueno, y hay mucha variedad, vamos a ver cómo hacemos el horario del sábado, por ahí hacemos horario corrido, como para que rinda más el día, y bueno, y como verán, bueno, los que conocen la marca, Porzay tiene hasta el talle 54, ya sea en pantalón, en... sí, Porzay hasta el talle 54, después Marcova tiene toda la línea de sastrería, de acuerdo a la mamá, si es muy coqueta, si es muy clásica, tenemos para todos los gustos. O sea que Porzay más clásico y Marcova más sastrería, más saco, pantalón de vestir, ¿no? Sí, sí, Porzay también tiene sastrería, porque también trabaja uniformes laborales, tiene la camisa clásica, el pantalón sastrero también, pero bueno, en realidad Marcova, los talles son un poco más chicos, y el entallado es otra tela, la bengalina con expande, que maneja más, no maneja tanto la sastrería de Porzay, es más clásico Porzay. ¿Y qué otros colores se vienen, bueno, sea información para los hijos o para los maridos que vengan para comprar por el Día de la Madre? ¿Qué colores se vienen? ¿Qué colores son tendencia? Tendencia, te diría a todos, porque Marcova tiene rojo, amarillo, azul, francia, fucsia, y en cambio Porzay se vino más tranqui, se vino con los colores tierra, por ahí mostaza, camel, beige, crudo, más el lino, más la bambula, Porzay vino más tranqui. Y Sisten, Sisten es un poquito más juvenil, es un poquito más juvenil, pero bueno, tiene hasta el XL también en talles. Bueno, así que el que quiera acercarse a Dona, variadas opciones para el Día de la Madre. Sí, sí, es más, tenemos hasta variedad en camisas estampadas, a las que le gustan las camisas, están las camisas de la Josefina, y ya te digo, incluimos accesorios, ya sea pañuelos, tenemos calzados chimichurri en varios colores, que son re lindas también, y bueno, billú, carteras, un poquito de todo para adecuar el bolsillo que sea. Así que bueno, invitamos a mujeres y hombres que vengan a buscar el regalito para la mamá. ¡Gracias!